Hola bebé, hola bebé, hola bebé, hola bebé, ya que contigo no sirve la labia y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer, yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido pa' tenerte, yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar, dime si conmigo quiere hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, dime si conmigo quiere hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener mami que me estás haciendo, yo no te estoy mintiendo, no hay un detalle que a mi se me cape de tu cuerpo, y cuando te pones a hablar, mi mente está imaginándome el momento, el lugar, perdóname si te molesto, o si te sueno muy directo, yo soy así, yo siempre digo lo que siento, pero presiento, y eso va a suceder, que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placeres, más, lo que me pidas te lo voy a dar, y si te pido no digas que no, vamos a olvidarnos del teléfono, a dónde llego, tú dímelo, lo que yo te haga no vas olvidar, cómo te dije déjate llevar, una aventura te voy a dar Dime si conmigo quiere hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quiere hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Yo a ti me salió pico El esper le puse duro y la mata en la valla Nena de esa arma que el sol está aquí quema Con tu traje, ven y vamos para allá Anoche por ahí me salió pico El esper le puse duro y la mata en la ralla Nena de esa arma que el sol está aquí quema Con tu traje, ven y vamos para allá Me corre sol y arena, toma mi piel buena Dime que con cojones la música que suena Sabía parar en piscina con la hija en la vecina Me vengo por el corillo y el mojero en tu destina Un compote en mi cocina y mucha gasolina Volumen para la bocina, corre y vamos para encima Hoy no fui mal garrero que llamé la policía Y Pablo González de Caracay está perdida El sol me encendía corriendo por la mía Modelando en la bella con su ropa prendía Porque te aducía pa montarse en la bella Y como yo no prendío esta noche sentía Nena de abajo pasaría, entre bro y brujería El deseo, la controla, esta noche ya vería Si a veces baila sola, así de ti te la motiva Y como me llaman con la rama sola, me la activa 3, 2, 1, Ignition Si tú quieres que te toquen Yo te arrozo suavemente Yo te meto con el popo Yo te agarro bien rico Así que aprendete a promirar Tranquilo y también en los guardias Ahí lo miraba Yo te arrozo suavemente Mami deja el guirte que tienes de princesa Empieza, te vas lo que quieras que yo corro por la mesa No seas sinvergüenza en dereza Aquí tengo lo que te conviene, dale empieza Atrévate, te fúntate el momento Te rezo con el venoso por el pantilento No seas consolada, sos malvada Sé que te gusta pelear en la pared trepada Bella yo me pide más, bella yo le damos más Aquí lo tengo, bueno, el pantalón, pues tú blanés Y pide, pimpá, todo eso, güey Pa' fumar y si no tienes, pues la pela se me resuelve Y pide que te toque Ay, ay, ay Yo te arrozo suavemente Ay, ay, ay Yo te meto con el popo Ay, ay, ay Yo te agarro bien rico Ay, ay, ay Así que aprendete a promirar Ay, ay, ay Te invito a que mi lo vayas Ay, ay, ay Ahí lo miraba Ay, ay, ay Yo te arrozo suavemente Ay, ay, ay Son unas draguestas Esto sí es el mundo real Más llegaron los players Más me peló Oh, oh, oh Come on Draguestas Todos mis soldados Let's ride Por eso ya se pegan Más me peló A ella le gusta vacilar Solo fui que avisar A ella leyes loquita Pero dice como Andy Tú bailas, quieren ver casa Que ya termine la escuela Pero ella cambia Más de novio que de Andy A ella le gusta vacilar Solo fui que avisar A ella leyes loquita Pero dice como Andy Tú bailas, quieren ver casa Que ya termine la escuela Pero ella cambia Más de novio que de Andy Le gusta los kinky Nasty Aunque sea fancy Se pone cranky Si lo hago romantic Le gusta el sexo Buen exceso Y el proceso Más me peló La borradica Casi todos los weekend Al parecer Esuca sabe que la frene Es fácil Donde ella comienza Desde jueves Tiene un amigo O en el baño Al parecer no le entretiene Se hace el amor Bájame loco No le conviene Su abuela le da morir Canta quien que quiere Ya me la digo Casi todos los weekend El amigo En el baño Al parecer no le entretiene Yo no sé La vaganza viene arriba Quiero ver La vaganza viene arriba Quiero ver La vaganza viene arriba Quiero ver Y como dice Yo no sé Que se pudra Que se pudra Que se pudra Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Me notiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a un lado de un carico yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas tanto alrededor Como un dedo abandonado que en la calle te sirvió Pero yo no soy un prisionero y no tengo alma de dos Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se dejó mi corazón Yo no soy un prisionero y no tengo alma de dos Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se dejó mi corazón Yo no soy un prisionero y no tengo alma de dos Ahora te vas amenazando de no volver Una vez más a todo ese circo ya me lo sé Que soy el peor Que soy el peor Que digo Nintendo que no te hago bien Si digo que el cielo es azul y no me crees Que digo de fiesta que soy mujer y no me conformo a una sola mujer Tienes razón Tienes razón, por eso me voy, por eso me voy Tienes razón, por eso me voy, por eso me voy No me aguantas, por eso me voy, por eso me voy Y te voy a extrañar pero ahora me voy, ahora me voy Tienes razón, por eso me voy, por eso me voy, por eso me voy Estamos de nuevo aquí, solo tú y yo Un Dios que nos mira y nos perdona por amor El tiempo se empezó a escumar Un Dios que nos viene, un paraíso de amor No me digas nada mujer, que no hacen falta palabras de amor No me preocupa, no sé, porque también yo respiré Y acércate que ahora yo quitaré lo que luce tu cuerpo Y te lo besaré con esa pasión que anoche soñé Y me dices, te extrañamos mucho aquí Porque ya no soy la misma desde aquel día en que me tragué a ti Ahora te necesito para vivir Porque mi mente, cuerpo y alma te pertenecen Solo a ti Soy tuya No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más, nunca más Hoy viene dueña mi corazón Creo más en tu falso amor Mentirosa 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 No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentirosa Cuando me decías Cuando me decías que sin mi amor no eras feliz Mentirosa Mentirosa Y yo te creía Mentirosa Mentirosa Quiero beber de tus labios La piel que tú me das Quiero tenerte a mi lado Poderte enamorar Esta frita de verano a ti te gustará Este ritmo en el verano te enloquecerá Agüita Sobre tu cuerpo al bailar de desespero Agüita Sobre tu cuerpo al bailar de desespero Sobre tu cuerpo Mucho más Cómo te quiero Cómo te quiero Cómo te quiero Sobre tu cuerpo Su cuerpo Mi amor Espérame Escúchame un momento y ven aquí O no comprendes que yo sin tu amor no sé vivir Si tú bien sabes la falta que me hace hoy tu amor Si tú no estás de pena muero y también de dolor Ven, acércate y entrégame tu querer No entiendes que sin tu amor no viviré Y si tú te vas yo ya nada seré Ven, acércate y entrégame tu querer No entiendes que sin tu amor no viviré Y si tú te vas yo ya nada seré Música Música Por qué, si dices que el amor es lo mejor que existe Amor, siempre me ha hecho sufrir y mi alma se desiste Ser herido otra vez, no creo que lo aguante A veces poco es mejor no tener corazón Ahora que quiero un corazón, no nos van a lastimar Como lo hiciste tu amor, el día en que dijiste adiós Un corazón es un valor, ya no he podido comprobar Me he ido mal en el amor, para que quiero un corazón Ya no quiero andar, guardando penas Porque solo para eso me sirve el corazón Amor, ira, soy yo El que te dice cosas hermosas, que algunas veces te da una rosa Cuidando el detalle de no ser un guía El que cada día me empezó en un terno dura Haciendo te sentir insegura, de ser el hombre que siempre esperaste amar Porque él, que te trata como siempre soñaste Al que todo ya le confiaste, solamente es mi reflejo Porque él, solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hallé tu corazón Él, soy yo El que te escribe canciones, soy yo Cada palabra o detalle que te hace temblar Hazme repetir en mi corazón Que te ama de verdad Él, soy yo El que te ha tocado en el matrimonio Porque él, ignorando lo que siento por ti A día ya me pregunta ¿Qué sugería yo? Para hacerte feliz Y yo te hago feliz Y yo te hago feliz Ay, antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Yo te hago feliz Y yo te hago feliz Quiero perderte Sería mi muerte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo 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 Tápate la cara Ponte tu bollera corpita Para salir al baile conmigo Desde madrugada Tápate la cara Ponte tu remera colores Y tus pelos solos Para bailar así Abre los ojos, póngate la cara Mira que no tengo en la cama Abre los ojos, póngate la cara Mira que no tengo en la cama Tengo DJ